...queridos amigos y queridas amigas... ...como vosotros somos socios de Subbética Ecológica... ...y estamos muy emocionados con esta nueva etapa... ...que emprendemos con nuestro ecocentro... ...un lugar de encuentro, de trabajo... ...un proyecto ciudadano y colectivo... ...del que todos participamos... ...y que es, a partir de ya... ...la Casa de Subbética Ecológica... ...la casa de todos nosotros... ...venid, venid, sois bienvenidos... ...os vamos a enseñar la casa... ...y explicar todos los trabajos... ...que han sido necesarios... ...para dejar la lista para su uso... ...remodelaciones, renovaciones... ...obras de adecuación, saneamiento... ...pintura, electricidad, fontanería... ...sí, multitud de tareas... ...para llegar a su puesta a punto... ...el espacio de la central de pedidos... ...la cámara frigorífica... ...el baño, la oficina y la sala de reuniones... ...y la ecotienda... ...con salida privilegiada... ...a nuestro lindo patio... ...sí, sí... ...queda mucho por hacer para mejorarlo todo... ...pero con el trabajo colectivo de todos... ...el esfuerzo, el voluntariado, los talleres... ...lo conseguiremos... ...pero ya se ha hecho mucho... ...por aquí han pasado más de 60 socios y socias... ...que han echado una mano... ...para las labores más difíciles... ...se ha contratado a empresas locales... ...siempre bajo el criterio de una economía del bien común... ...se ha trabajado sobre las columnas que cubrían los pilares... ...se han abierto vanos para aumentar la iluminación natural... ...se ha facilitado la accesibilidad... ...se ha cambiado el cuadro de luces... ...y se ha trabajado sobre la red de agua... ...se ha mejorado la entrada a la cámara frigorífica... ...el aseo se ha modernizado y ha cambiado por completo... ...se han arreglado escalones... ...se han tirado tabiques y ha abierto ventanas... ...y se han cambiado partes del suelo... ...en fin, como podéis ver... ...se ha mejorado lo mínimo imprescindible... ...para hacer la mudanza... ...para esta nueva andadura de nuestra asociación... ...y para poder financiar toda esta puesta a punto... ...necesitamos de tu colaboración... ...como sabes, hemos lanzado una campaña... ...de financiación colectiva... ...nos hemos puesto de plazo hasta Nochevieja... ...para conseguir el dinero... ...con préstamos solidarios y donaciones... ...30.000 euros de mínimo... ...50.000 como cifra ideal... ...esta Navidad, Subbética Ecológica... ...pide a los Reyes Magos su ecocentro... ...podemos gastar menos en polvorones... ...y así ahorramos para la financiación colectiva... ...de nuestro proyecto... ...ande, ande, ande, ande el ecocentro... ...subbética ecológica sería una entidad vacía... ...sin sus socios y sus socias... ...sin su entorno... ...es tiempo de renovar nuestro compromiso... ...con este proyecto de comunidad... ...es el momento de llevar a cabo... ...este trabajo en común... ...que está revitalizando nuestra alimentación... ...y además dándole un empuje sin precedente... ...a una filosofía de consumo más humanizada... ...necesitamos de tu ayuda... ...participa... ...seguimos sembrando futuro... ...a por nuestro ecocentro... ...seguimos.com... 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 ...de nuestro ecocentro... ...y encore para subir... ...seguimos.com...